Aficionados a la lucha libre, los saluda Satánico y los invito para que vean esta sensacional lucha semifinal en la cual se van a enfrentar Marco Corleone, hijo de Ismar y un servidor Satánico sustituyendo a dos caras y vamos a enfrentar a Universo 2000, Guerrero de Puerto Rico y el Olímpico una tercia de rudos, pesos completos, pero aquí no nos importa el peso en el tamaño simplemente vamos a ver de que cuero salen más correas y sobre todo el ganador va a ser usted, usted amigo aficionado aquí por 52 MX Corleone, hoy, hoy te toca sufrir ¿Sabes por qué? Porque voy de compañero de Olímpico y de tu acérrimo rival, el que te va a hacer pinole Universo 2000 y eso te lo juro por la madre mía hoy te toca dolor, te toca sufrir y te lo digo, esta es una promesa del comandante Pierrot Capitanes por el bando de los serudísimos Universo 2000 por el bando de los técnicos Marco Corleone, la familia, es lo más importante ya no hay tiempo para más, las bellas huyen, las bellas se despiden las bellas nos dicen adiós porque ya los rudos y los técnicos están en el rombo de batalla vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa esta es la presentación oficial compañeros y amigos de Canal 52 MX de Marco Corleone en Esquina Científica ha hecho grandes participaciones en Arena México y Corleone está pisando este ring sagrado de la Coliseo ahora como un técnico, como un ídolo, como una figura Juan Carlos Castellanos vamos entonces señoras y señores a la primera caída a través de Canal 52 MX para toda la República Mexicana más allá de las fronteras aquí está Marco Corleone tutti contenti en cuesta escenario así que el hijo de Ismar también gigante es el encordado de Perú 77 el suplex que prepara ahora Olímpico castigando fuerte al hijo de Ismar reciben rápidamente con mucha furia y ahí está al fondo también Pierrot el que dice que es de Puerto Rico con un look simplemente con todo respeto ridículo para esa ocasión que fuerte viene hoy Juan Carlos Castellanos de roda más Pierrot y este es el Olímpico rodando y después golpeando a Marco Corleone sus alitas empiezan a desplumarse Julio César Rivera Universo 2000 quiere la cabellera de Corleone por segunda vez Corleone quiere la venganza el sat... el satánico está siendo doblegado el maestro está siendo fulminado Don Daniel López está fuera de las acciones Leobardo Magadán efectivamente doble equipo Ismar Junior vean esto cae la torre gemela número uno Universo 2000 lo remata de esta manera ahí lo tienes Juan Carlos Castellanos uno, dos, tres tres latidos corazón que se lo tiene pues simplemente no se vale de tratar de esa forma satánica al maestro con cariño y a Daniel López simplemente lo ponen fuera de combate y qué bonito se me hace que Juan Carlos era de los que llevaba manzana para el maestro sí, sí, sí a la maestra tenía maestra llevaba tacos sudados a la maestra sus tacos sudados sudados es lo que tiene ahora fíjate ahora Marco Corleone toda la espalda nos espantaste no, no, no dije todo el tonso por ejemplo Marco Corleone vamos a la repetición y el castigo que le imprimen a Daniel López el satánico con esta desbocadora por parte de Olímpico una cruceta después a castigarlo con fiereza y así repetimos no se le castiga al maestro el satánico muchas veces enfrentó a Roy Aguirre y ahora es el hijo de Roy Aguirre el que está doblegando al maestro y vendría más porque el hijo del geniecillo azul estaba siendo aplastado por Andrés Reyes González un tremendo sentón ya Marco Corleone ni siquiera tuvo necesidad de ser doblegado porque los rudos en esta primera caída se alzaron victoriosos este es otro ángulo de la historia cercana de como Lismar Jr. es maniatado es doblegado es aplastado por el dinamita menor el olímpico lo apoya Pierrot posa para la foto y Rodolfo Ruiz cuenta las tres palmadas y así señoras y señores se escribió la historia de la primera caída vamos una pausa regresamos esto es guerreros del ring canal 52 MX yo trabajaba de soldador en la merced de ahí sacaba más o menos para un kilo de tortillas y unos aguacates era mi comida y lo digo con mucho orgullo porque como te digo se sufre para hacer algo pero llegué a hacerlo sembré muchas cosas y yo creo que hoy ya le estoy cosechando los rudos dominadores Marco Corleone este gesto y la gente sobre todo las chamacas que quieren sobarlo sobre la espalda prohibido prohibido la lucha así es así es y me llama la atención lo veleidosos que son los rudos ahora están muy de la mano Pierro de Universo 2000 cuando Universo 2000 rapó por vez primera en su carrera el tormentoso comandante ahora ya son uña y carne ni quien se los crea claro que si son amigos es una alianza que se da muy a menudo dentro de este deporte del pancracio Liz Mark Jr desde Acapulco con cariño los rudos son hipócritas los rudos son los más nobles que te puedas encontrar ahora no más falta que Leonardo Magadan ya sea amigo de Adolfo o la bestia González claro que si también vean esto el patadón impresionante Pierro Pierro parece un niñito un adolescente ¿por qué? ¿por qué no le ha salido cabello? no, bueno en parte porque quiere un short en parte porque quiere un short y porque se ve chiquito frente al laguio de Italeana cuidado ya despertó el vuelo de Corleone ese gigante internacional sacando la casta y haciendo que los aficionados se pongan al borde del infarto las bellas aficionadas se están comiendo el manicure se están jalando el chongo están vibrando en serio porque Corleone su consentido empieza empieza a iniciar ese ese regreso sensacional empieza a levantar el vuelo empieza Marco Corleone a mostrarse el por qué puede ser el gran técnico que todos todos esperaban hasta ahí llegó el olímpico Lismar Junior está siendo fulminado ya fue borrado de la faz de la tierra ese olímpico y mismo camino Juan Carlos Castellanos parece ser el que va a tener el tormentoso comandante Norberto Salgado Salcedo así quiere hacer una pasa Marco Corleone señoras y señores 2-3 del valla y esto simplemente se termina y a mover las alas de Marco Corleone que va con su público que está presentando se temo técnico como científico y es bien recibe por todo respetable de la arena con el soy de Canal 52 MQ la locura invade este edificio bellísimo y ahí estaban Laurita y Carlos Martínez saludos a Minatitlán donde hay buena lucha libre profesional saludos a Aguascalientes saludos a León Guanajuato donde mucha gente nos ve por Canal 52 MX este es un ángulo de la repetición la manera como Liz Mark mareaba a su rival para después llevarlo a toque de espalda así el olímpico estaba siendo aniquilado mismo destino del comandante Pierrot así lo doblegaba como si fuera muñeco de trapo Marco Corleone así se escribió la primera caída ganada por Marco Corleone en la arena Coliseo con este traje ya nada más falta que Pierrot diga y somos los exploradores y le falta su pelota también verdad así es señoras y señores esta es la primera caída ganada por Marco Corleone en este escenario la segunda la segunda para los consentidos vamos a una pausa regresamos esto es Guerreros del Rinca en el 52 MX y el Consejo Mundial de Lucha Libre yo me reía porque yo no le creía que era el luchador entonces yo dije bueno pues si es ya ya de todos modos me quedo con él al que uno va a salir adelante siempre vamos a estar aquí o mi sorpresa que ya llevamos más de 15 años y él ya está en su momento ahorita y pues nunca me imaginé que fuera a llegar hasta donde está ¿Qué tal? les habla su amigo Black Warrior quiero mandarles un mensaje a todos los niños que no imiten a los luchadores porque la lucha libre tiene riesgos y a sus papás que los lleven a un gimnasio para que los preparen desde los 6 años pueden empezar a aprender lucha tengan mucho cuidado niños es muy peligroso este deporte se los dice su amigo Black Warrior ¿La mejor lucha? ¿Cuál es? La mexicana Ahora en México el único sistema capaz de lograr lo que otros no pueden Cold Heat Redmond ¿Cómo es fuera de ti? No, pues mi papá más que nada yo no lo considero mi papá sino que es más mi amigo o sea no casi no está tanto tiempo con nosotros pero él cuando llega a estar con nosotros nos da todo todo lo que a veces no puede pero o sea mi papá y yo nos tratamos como amigos al igual que con mi mamá a veces cuatro de la mañana seguimos platicando si hasta que de plano ya le digo ya me voy a dormir sí mi amigo mi papá en repetidas ocasiones a través de Guerreros del Rin les hemos dicho amiguitos que por favor no imiten a los luchadores ellos están muy preparados técnicamente son muchos mucho mucho tiempo en el gimnasio pero hay casos muy especiales que desde niños místico empiezan por ese amor al deporte este es el caso de Mario Vera un multimedallista en Taekwondo y aparte con puro 10 en la escuela y como premio pidió conocer al Príncipe Doro y Plata para mí es un gran orgullo siempre lo he dicho que nunca imiten a luchadores a su dedo a la gente que le gusta el deporte primero tiene que practicar con gente preparada y capacitada y profesionalmente como estamos viendo aquí a mi amigo Vera mira tiene muchas medallas creo que es un niño para mí es un gran orgullo es un niño que tiene una disciplina muy buena y se ve que ama muy bien en su deporte creo que a él le gusta como a mí me gusta la lucha libre el amo creo que para ser alguien hay que amar tu deporte mira qué bonitas las medallas que se las ha ganado Vera a mí me hubiera gustado ser de niño tener el apoyo de mis padres y mira terminé de luchador pero para mí es un gran orgullo que mira cuántas medallas tienen aquí mi amigo Vera para mí que es un orgullo para él y para su familia ¿qué piensas de que estás al lado de Místico Mar? este muy bonito y también algo que quiero hacer es invitar a Místico a mi próxima fiesta de cumpleaños claro que sí si me invitas yo soy bien gorrón para el pastel señoras y señores de Canal 52MX aquí es el inicio de la tercera caída de esta estupenda lucha con la ha regresado Marco Corrione el hijo de Ismar y Satárico y bueno es un amante olímpico de que es el más fortachón aquí es el rostro que se llama Rosana Rosana que ya tiene un buen tiempo para el Consejo Mundial lucha libre y vamos entonces la tercera y última caída qué bonito por supuesto ahí siempre no se esté contento molesto pero patea los números hace un desastre qué bonito pero a los pequeños les encanta mucho ver a qué bonito excepto a Lombardo Madagal le pones sabor ¿te parece? sí la verdad es cariño a mí me aburre se qué bonito lo que pasa es que le tiene celos porque tú tú siempre has querido ser azul eso sí eso sí te quedaste más negro que la noche pero negro de esos que ya no hay señoras y señores continuamos con esta función de lucha libre cuando estamos viendo a Pierrot de Puerto Rico Daniel López el satánico lo quiso jalar de los cabellos ¿cuáles? y como trae las uñas cortitas el satánico ni siquiera le pudo meter las arpas ahí el satánico don Daniel López que está estrenando vestimenta acoplándose perfectamente con la juventud de Lismar Junior y con la de Marco Corleone cosas de la vida el padre del geniecillo azul cuántas y cuántas veces fue rival del satánico y ahora el hijo y el rival están juntos en una misma esquina ahora fíjate que no se puede el acuerdo olímpico y no es el 2000 quien entra enfrentar a Lismar Junior finalmente es olímpico y aquí está olímpico entonces castigando a Lismar Junior de esta forma pone las torres gemelas ha sido ya en Acapulco guerrero saludos al puerto de Acapulco va hacia atrás Lismar Junior juego de cuerdas de olímpico y pasa y de esa forma haciendo la vuelta al mundo quebradora por parte de Lismar y otra vez repite la medicina y pone la tercera y lo intenta y lo hace otra vez castigando y el olímpico simplemente ya no quiere nada ya Lismar Junior está con su banderita pidiendo una más pero Lismar Junior no lo complace la gente en medio de los gladiadores un ambientazo señores y señores el águila italiana como que quiere volar apenas y llega paloma mensajera mexicana si vas a ver esa paloma mensajera mexicana como va a crecer está llamado para ser uno de los más grandes ídolos ahí le está diciendo de aquí cerquita de Santo Domingo ahí le está diciendo Andrés Reyes que cheque el físico Universo 2000 tiene que recibir el apoyo del tormentoso comandante le está haciendo Coco Wash y le dice vamos Dinamita tú tienes mejor físico que este Marco Corleone oíense le da vergüenza a Universo 2000 de ser su físico aquí lo tiene ahora Marco Corleone yo creo que en ese físico de Corleone también lavan la ropa algunas mujeres ¿no Leo? yo creo que sí fíjate cuando estamos viendo a Corleone enloquecer a más de 20 y a Julio César Rivera no, no, no yo estoy emocionado pero por la lucha vaya bueno aquí está la italiana patadas de canguro qué resorte tiene este Marco Corleone se lo lleva al entanimado la persecución sigue se arman las parejitas Juan Carlos Castellanos aquí está la escena satánico hijo de Lismar chocando pecho con pecho y vemos que también Marco Corleone está lesionado al momento de ascender del cuadrilátero se lesiona Marco Corleone y ahora al tope de cabezas chocando y reacciona los técnicos un momento importante para el dúo de los científicos ahí Lismar Jr. va a buscar a la presa Lismar Jr. quiere a su rival el que no deja ni un centímetro es el tormentoso comandante que está sufriendo en serio el sata lo trae de la seca a la meca vamos a ver qué sucede porque ahí le están atrapando las rodillas al satánico y al Lismar esa señora está pero verdaderamente angustiada es la tía del satánico seguramente así juegan hombre no se preocupe a ver que juegan así contigo no le pasó nada cuál foul un foul universo 2000 sobre Marco Corleone foul clarísimo no 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 hombre no por Dios vaya está con tan claro foul en el marco Corleone el tamaño de la rama coliseo a ver unos pesitos de boldo para los jóvenes mientras nosotros vamos a revivir el cuadro por cuadro y seguramente porque todos sus compañeros de Ramarrojo esta belleza también se dieron cuenta fíjate Laurita y Carlos Martínez oye tú conoces a todos si a ver cómo se llama el de gradas el de gradas Pedro Domínguez si es cierto no me digas eso Leobardo Magadán porque aquí vamos a la repetición de clarísimo foul de universo 2000 sobre Marco Corleone que desfachatez de universo 2000 donde están donde están ahí no están no están pero todo no van a aparecer fueron a Buccarilli por unos tacos regresa ahí el Maya con todas las tres palmadas vaya robo por parte de universo 2000 ya 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 ahí está en los músculos faciales es un foul Leobardo Magadán se te está cayendo el pelo Julio entonces no fue foul porque no te lo dieron a ti esa bola de cobardes nadie vio falta aquí a ver universo Pierrot bajen por favor ¿cuál falta? escúchame escúchame Corleone aquí a México y dices hacerte hombre porque tú lo quieres y lo te gracias de siempre un maricón incluso esta águila ya ahora sí vuela como hombre Pierrot mira Corleone para águila aquí está otra águila y es universo 2000 y él va a encargarse de quitarte hasta el nombre maldito perro porque eres un perro un perro italiano Coglio de Cane Coglio de Cane siempre simplemente para que entiendas inglés mexicanos mejor que tú ¿qué piensas no entiendo? tranquilos estamos chupando tranquilos bueno la verdad están más que curiosos están más que curiosos ahí los ricos se ha demostrado claramente como Pierrot y compañía están que echan chispas rayos y centellas seguramente Juan Carlos Castellanos Marco Corleone no se va a quedar con los brazos cruzados y va a buscar la revancha este es el ambientazo después de este final estrepitoso señoras y señores y Marco Corleone quiere acabar a universo 2000 Corleone quiere la cabellera de universo quiere el campeonato completo del consejo mundial de lucha libre quiere venganza Marco Corleone y vean Pierrot de Puerto Rico parece un perro señoras y señores a nombre de todos los que trabajamos en esta función de lucha libre a nombre de Armando Padilla en la producción general a nombre de Milton Navarro en la asistencia somos Julio César Rivera Juan Carlos Castellanos y su servidor rudísimo de 5 estrellas 7 suenas y gran turismo el hombre que se habla de tú con todos y cada uno de los aficionados del acoliseo Leobardo Magadán nos vemos la próxima no falten